En este mes de julio, Crocantes incorporó productos y servicios. Las incorporaciones del mes de julio, hemos incorporado el rubro de golosinas y bombones. Se terminó la semana La Dulzura y estamos aquí para mostrarte. Hemos incorporado caramelos, bombones, chupetines, alfajores, toda la línea de golosinas que te pueda servir para un cumpleaños y también para un regalo. Además la línea de bombones frutales, de chocolate, en fin, todo lo que se refiere a golosinas y de muy buena calidad, están aquí en Crocantes. Y es como que la gente quiere en un solo lugar encontrar todo. Es así, es así. Por eso, bueno, también incorporamos el rubro de todos los materiales para armar las manualidades, como les hemos mostrado a los clientes, cómo se armaron los distintos productos que armamos en nuestro taller. Bueno, trajimos todos los materiales y que los invitamos para que puedan a buscar los discos cortados de tergopor, las pinturas, los acrílicos, los moldes para armar en goma eva, los moldes para yeso, yeso parís. También tenemos parafina en gel que se utiliza mucho para los centros de 15 años, que también es un producto que generalmente siempre buscan y no lo encuentran. También aquí en Crocante lo vas a encontrar.